Soldados, buenos días. ¡Buenos días, mi cliente! ¡Es canso! No veo fibra, soldados. No veo moral. Veo un grupo de tagarnas y reclutones cagados de frío y de miedo que no entienden nada, que no quieren creer que vamos a ganar esta guerra. Si pensaran un poco, se darían cuenta que nosotros llevamos acá meses, meses preparando nuestras defensas preparando cuidadosamente nuestras defensas. Pero no nuestras defensas. Ellos, en cambio, piénselo bien, se han pasado todo este tiempo adentro de los barcos. Imagínense en el desgaste que tienen venir en barco desde tan lejos para adentrarse en estas islas desconocidas. ¡Por favor, soldados! ¡Ni siquiera están adaptados al frío! En cambio, yo me entrené para el frío allá en Corinti. ¿Quiénes han sido elegidos para defender a la patria del invasor enemigo? ¡No existe el frío! ¡No existe el hambre! ¡Solo Dios y la patria! ¡Viva la patria! ¡Viva! ¡Viva la patria! ¡Viva! ¡Me cago en los burcas! ¡Me cago en los burcas, soldados! ¡Esos tipos están muertos de entrada! ¡Se van a tener que ir como vinieron! ¡A la patria! 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 ¡Fuimos los tres! ¡La matamos los tres porque teníamos hambre! ¡Cuerpo a tierra! ¡Los quiero en cuatro patas! ¡Usted! ¡Rodilla a tierra! ¡Míreme! ¡Míreme! ¡Vos a mí no me conocés! ¿Sabés? ¿Sabés a cuántos nenitos lindos como vos me bajé? ¿Sabés? ¿Sabés a cuántos? ¡No, mi sargento primero! ¡Míreme! Rogá que en la noche de esta no se me vaya a escapar un tiro. ¿Me entendés? ¡Sí, mi sargento primero! Reza. ¿Y usted entendió? ¡Sí, mi sargento primero! ¡Pero ahora el que pierde es este solete! ¡Los quiero gateando lentamente a los pozos! ¡Mar! ¡Firme, firme, firme! ¡Firme! 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 ¿Qué le pasa? ¡Cagón! ¿Qué estás llorando? ¿Qué estás llorando, soldado? ¡Conteste! ¿Qué le pasa? ¿Qué me quiere romper el corazón con sus lágrimas? ¿Eh? Acá no está su mamita, soldado? No tiene nadie quien lo cuide. Está su valor nada más. Ahora va a agarrar sus pertenencias y va a volver a salir. Y va a acompañar a los otros dos tagarnas. A juntar sus cosas y vuelve. Y ustedes dos, víperos, ¿qué hacen ahí adentro? ¡Que no salen! ¡Vamos! ¡Afuera! ¡Vamos, señorita, que no me sobra el tiempo a mover las tetas, a mover las tetas! Ustedes, los, agarren esas cosas que están ahí. Rápido, 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 a moverse, a moverse, a moverse. Ahora, escuchenme muy bien lo que les voy a decir. Van a ir a llevar estas cosas al frente. A las primeras líneas. Ahí es donde se combate de verdad. Ahí van a encontrar soldados que están dando su vida por la patria, soldados. No maricas como ustedes, cagones, bípedos. ¡Vamos, a mover el culo! ¡Vamos! ¡Vamos, a mover el culo! ¡Vamos, a mover el culo! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 Esteban, Esteban, ¿estás ahí? ¿Qué pasó? Dale, metíle que el sargento Pizarro quiere verte. ¿Qué quiere el hijo de puta ese? ¿Pasa algo? Más mal. Y nos respregamos a Puerto Argentino. Así que metanle rompanudas y veanlo a Pizarro. ¡Voy! Dale, dale, dale. Quédate acá. Te voy a Pizarro y vuelvo a buscar. Por acá. ¡Soldado! ¡Soldado, mi papá! ¡Rápido! ¡Soldado! ¡A la orden del primer primer! ¡Rápido, rápido! ¡Ordene, mi teniente! Guarda en el bolso a mis elementos personales. ¡Rápido! 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 ¡No! ¡Inintentando! ¡Vamos! 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 ¡Listo, mi teniente! ¡El grabador, soldado! ¡El grabador! ¡Listo, mi teniente! Ahora guarda el bolso y llévelo donde yo le diga. ¡Vamos! ¡Rápido! No, llévelo usted. ¿Cómo? Que no llévelo usted. Tengo que ayudar a un compañero herido. No puedo. ¡Venga para acá! ¿Qué carajo se cree que es, eh? ¡Se invitan a cumplir la Orden Superior! ¡Por mariquitas como usted! ¡Estamos perdiendo la guerra! ¡No, la estamos perdiendo por la ineficiencia de ustedes! ¿Cómo dijo? ¡Lo que escuchó! ¡¿Cómo dijo, soldado?! ¡Venga para acá, soldado! ¡Venga para acá! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos, soldados, vamos! Agruparse y dirigir a la casa del gobernador. Estamos centrando el puerto argentino. El enemigo puede estar asomptando en cualquier lugar. Se puede dar el combate urbano. El enemigo puede estar asomptando el puerto argentino. Se puede dar el combate urbano. Agruparse rápidamente. ¡Vamos, soldados, vamos! ¡Vamos! ¡Rápido, rápido! ¡Rápido, rápido! ¡Soldado, venga! ¡Vamos, apúrese, soldado! ¡Ayuda a este hombre! ¡Vamos, soldado! ¡Vamos! ¡A agruparse y dirigirse a la casa del donador! ¡Vamos! ¡El enemigo puede estar esperando! ¡El enemigo puede estar esperando! ¡A la casa del gobernador! ¡Nos concentramos en la casa del gobernador, soldados! ¡No dispersarse! ¡Ten alerta, soldados! ¡Soldado Leguizamón! ¡Venga para acá! ¿Me escucharon? ¡No! ¡No va más! ¡A agruparse en la casa del gobernador! ¡Hay que llevarlo en hornería! ¡No va más! ¡Soldado! ¡Soldado! ¡Venga! ¡Ayuda, soldado Leguizamón! ¡Leguizamón! ¡Después vuelva, Leguizamón! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, soldados! Ustedes... han peleado como verdaderos soldados. Y van a ser recordados... por todos los argentinos. como héroes. Tienen que estar muy tranquilos. Han dado... todo lo que tenían que dar... para defender a nuestra patria. En poco tiempo... van a estar en el continente. Se van a reencontrar con sus familias. Pero esto que han vivido aquí... los va a acompañar... siempre. lamuza de todo el mundo... no, pero al heladón... ella está... muchas gracias. las diez las... que se desmueve... con sus palabras... las rondas...